¡Hola! ¡Buenas buenas! ¡Hola! Se le quedó la chancla trabada, ¿verdad? Pero no lo grabó, Maite. ¡No! Me voy a venir aquí. ¿Me hay leche por mi casa? Sí, sí. ¿A ver? ¿No hay otro sueldo? ¿Ah? ¿No hay otro sueldo ahí? Sí. ¿Más para abajo? ¡Ay, qué rica está el agua! Miren, me sirven unos pelos en la espalda, Anita. ¡Ay, qué rico! ¿Sí? ¿Algún pelo por ahí? Porque me molesta. ¿En la camisa? No, Maite, venía así. No, no, pelos. Que no traigo de churro, dice. No, como en la casa me levanté temprano a hacer mi comida, la de los animales, a hacer limpieza, a terminar de lavar. Venía. Que no, Maite. Cuando salgamos. Cuando salgamos. No, Maite, no estaba, estaba fuera guapo. ¿Qué sientes de volver a este río, miren, yo pensaba en este río, bicha, cuando estaba lloviendo? ¿Quieres venir a ver? Me daban ganas de venirme. A ver. Sí. Estaba bien bonito. Sí. Te van por ahí. Sí. Yo quería venir. Yo también, pero no me dejaron. Si antes no vino aquí. Aquí no vino, pero allá se andaba. En la punta, no vaciaron los churros. Mejor yo de la punta, primero para hacer la punta, y donde dije que la punta estaba grande, no, dije yo. Yo sí quería venir, pero dije yo después, no, ya como se calme el agua, mejor voy, digo. Sí, así que pues, gente, bienvenidos, mira, pues después de tanto tiempo, verdad, que aquí el agua nos criticaron. Maite, pero tenían miedo todavía para subir. Sí, pero pocos. Que nos criticaban, los maitros que decían que el agua chusca nos veníamos a bañar. Mira, hoy está limpia. ¿O no estáis criticando? ¿Quién le decían que con el agua sucia? Sí, con el agua sucia nosotros veníamos a bañar. No, gente, pero... Mira, la corona. No, pero ya últimamente no nos andábamos bañando. No, una vez que venimos, yo no corría el agua. Ajá. ¿El qué? Es que le miraba que andaba una corona. Me dijeron que andaba una corona de frijol o que andaba de tomate. Pero la vial anda todo eso. Es que mire, gente, yo como ahora ya soy una gente ya responsable, hoy sí he tenido cargo. Porque mi mamá no está conmigo, va. Ah. Entonces ya ahí para venir me tienen que hacer almuerzo a las niñas listas, comida, hacer tareas, no sé lo que hice en la casa, dejar a la otra niña con la comida para que comiera ella. Sí, cuesta. Ajá. Y andaba así toda la mañana, entonces. Yo también no le dio pasión toda la mañana. Entonces ya vi que ella era así. Porque según yo me iba a ir porque mami solo está lleno. Vámonos para allá muy fuerte, se escucha. Porque mami solo está lleno a verme los niños que yo vengo a la cama. Ahí está hondo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿verdad? Velo, mami. Entonces. Usted no se mete ahí porque usted se va a mojar el pelo. Bueno, y entonces, ¿verdad? En eso que veo la hora y era a las 2.20. Y yo, ay, yo tenía que estar a esta hora esperando el pujo allá arriba, decía yo. Y yo puse la comida mía en la comidera, la metí al maletín, le llamé al del tuc-tuc y menos mal que andaba cerca. Le digo, hijo, no andás, le digo, aquí cerca de regreso se pasa sacando. Y yo venía con la tropa payula. No, mucho. Y yo venía con la tropa payula. Yo te voy a parar aquí. Le dije, pintarse por acá me he hecho hasta los vientos, ¿no? Ahí está el señor Mó. Ah, me volado, señor Mózón. Ah. ¿Anda algo en el bolso? Sí. No, pero no, no, aquí sí. Sí, mira. Aquí sí. Y pues así fue el detalle, gente. Después me venía con usted pinta labio, una trompa. ¿Sí? Porque la carrera me pinte. No, yo desde la mañana me maquillé. Para que ya ti liche no anda diciendo que ya no me dejan arreglar. Que ya no la dejan arreglarte. Sí, así hicieron de mí también. Ah, que así. Y ahora que estoy comprometida que ya ni me dejan arreglar. Sí. Sí, discúlpame señor, pero yo si no me arreglo porque no tengo ganas, no porque me lo dejan prohibir. Sí. A mí mi amorcita no me va a andar prohibiendo nada porque él así me conoció, lo siento. Sí. Sí. Estaban diciendo, ay no, ella esmeralda ya ni se maquilla, ya ni se peina ni se pinta. Sí, pero también viendo unos comentarios bien bonitos que dicen que somos bien lindas y que nos adoran y que guapa las cuatro y que somos aquí gracias por los buenos comentarios. Sí, también. Sí. Sí, gracias. Así que para dejarme agarrar la tarde también porque me maquillé porque dije yo me voy a meter al radio porque tengo que maquillar para que no anden hablando de mí, ni de mi negro, dije yo. Sí. 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 Es que ya no se ha arreglado por eso. Sí, es que no es cierto, me había descubierto bastante, pero no es porque yo no haya querido o me prohibieran, sino es que sencillamente a veces... El detalle es este, miren, el detalle es que a usted le notaron ese cambio porque creo que desde que entró aquí la conocieron así como... Vienes trabajando. Ajá. Vienes trabajando. Sí, entonces yo me dejé de eso porque... Cuando pienso que uno no se maquilla es más diferente porque como así lo han mirado siempre ya no se extraña, pero cuando una persona se arregla y luego no, sí se le nota el... Sí. No, pero es que miren, la verdad yo había caído en depresión, silenciosa. Pero ya andamos radio otra vez de nuevo, así que ya pasó esa época y ya voy a comenzar otra vez porque ya suficientes que la de cara me han dado, así que ya estoy entrando en razón. Ajá que aquí andamos otra vez, vamos a seguir siendo la bichota. Por eso dije yo... Es que miren, yo estaba viendo un video y entonces yo vi ahí que ya tenía el pelo así moradito de los 20, opa. ¿Y le gustó? No más entré al canal, no andaba morado. No lo que andaba morado más claro porque no andaba oscuro. Claro. Entonces yo vi el video, verdad, y me quedé viendo. ¿Dónde quedó esta Ana? Dije yo, ¿dónde quedó esta Ana? Dije yo, sí, además quedó encerradera del agua. Ahí me deprimí y me vi en un espejo y me vi yo y me quedé... ¿Qué está pasando? El hecho de que me llegué inflado, dije no quiero decir que yo dejé de arreglarme. Dije yo, no, ¿qué está pasando? Y pues me entró la locura, saqué el tinte y hasta mi hija participó porque yo dije, me quedaba viendo porque ella había dicho que no me iba a pintar pelo. Sí. Y yo me quedaba viendo el tinte y me quedaba viendo en el espejo. Y de ahí vino la niña y me lo abrió y me dijo, pón. Vaya, me dijo, echártelo, me dijo. ¿Ya le miraba a ella y la maldicia a usted? No, es que me dijo también a ella, mami me dijo, ¿qué? ¿Qué te está pasando? Me dijo, ¿por qué? Porque vos no sos así, me dijo, mira cómo dejás tu pelo. Me dijo, vos no dónde andar así, me dijo. ¿Qué te está pasando? Ya está la niña. Es que ya estaba acostumbrada. Ay, ya está la niña. Entonces vino la niña, me lo destapó y le dijo, vaya, echártelo, me dijo. Vaya de ahí. Me senté hasta ahí y me ayudó a poner. Me puso una bolsa negra y me dijo, a pintarme el pelo. Vaya, para que no te estés arrepintiéndome. Entonces dijo, a pintármelo ella también. Y ya de ahí cuando... ¿Ganas de joderse el pelo usted? Estaba depresiva, maitra. Y yo me vi, no es posible que caiga en esto. Dije yo, ¿cómo está posible este suceso? Y entonces por eso me pinté el pelo y ella ya no maquillada otra vez. Sí. Andaba inundada con agua hasta el chiquistriqui, pero maquillada, maitra. Haciendo TikTok. Eso es lo importante. La actitud es lo importante. Sí. Así que por eso... No importa en el lugar que esté. No importa. En el albergue hasta las pinturas me iba a llevar. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo en un video que yo pueda andar... La mierda hueva, la cara de caballo. ¿De qué? Que yo, porque le dije yo que no tenía base. Y dijo que pueda andar tomando. Yo no había comprado maquillaje. No me acuerdo. Me dijo la desgraciada. Y yo esperaba verla para que me viera. Y hoy no vino. No vino. No, no vino. Pero para el viernes tenés que venir otra vez. ¿Para el viernes? ¿En el viernes no lo vamos a hacer? No, pero vamos a ir a grabar ahí arriba. No, pero vamos a ir a grabar ahí arriba. No, no vamos a hacer. Ah, vamos a ir a grabar ahí arriba. Sí, porque no, 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 no creo. ¿Cómo trae el tiempo? Entonces, vamos a hacer unos viernes un solo para aprovechar todos los quilos. Quizás sí. ¿Pero vamos a ir más temprano? Sí, en la mañana. La mañana. La mañana. ¿Y qué vamos a llevar de comida? ¿Qué vamos a llevar cocinado? Sí, yo le digo yo, ¿por qué ir a cocinar allá arriba? Unos sangres. Ajá, ¿por eso? Es que eso es lo que es normal. ¿Qué? Uy, Dios no te atea, dice. Uy. Ah, pues llévele frijoles en un tope. No, no, no come frijoles. Piquitale, güey. Llega a la casa y lo primero que llevar pasa. No, y quítale. Los menudos entomatados otra vez, Maitra, con un chingo. No, hombre, unos sándwiches bien preparados, le digo que... No, sí, también. Sí. Yo odiando. Pero, 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 los menudo se tira a hacerlos allá. No, se pueden dejar hechos de tener noche y en la mañana uno se calienta, mi Dios. ¿Sí? Sí. Mira, mira la cara, chiquiquiquiquí, hijo, la ha visto. Yo lo que puedo decir es que en el día cualquier cosa se harta uno, porque ahí le da hambre. Hablemos lo que es. Sí. Ahí le damos conmigo. ¿Ahorita quién tiene leña en las casas para decir, para llevar leña para allá arriba? Yo tengo que está mojada. Está mojada. Está seca, pero está bien lejos. Yo conmigo la llevo. Es que también allá donde mi mamá hay leña, pero está mojada. No, la mierda seca. No, la mierda seca. La mierda de mi mami. Ja, 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 ja. La mierda no tiene. ¿Qué? Peor. Peor usted. Sí. A mal, ¿cómo es? A mal palo que arribé. A mal palo se arribó. A mal palo se arribó. No, pero sí puede ser unos años, para no hacer tanto menengue también. Sí. No, porque los menudos son ricos. Ay, sí. Deja, traje. Son ricos. Compremos pescado seco y llevémoslo ya fresco. Sí, ni fresco hay mucho menos seco. ¿A dónde hay seco? No hay. Carísimo, por cierto. Porque el fresco está caro, le digo yo. Yo el otro día que fui. Yo compré el otro día. El otro día que fui, dijo la viejita. Ni pescado seco hay, dice. Es que no había. Niña. Pero a lo mejor no, ella no tenía. A lo mejor otra gente sí. No, ahí por donde el puesto de la rura de la niña Yolanda. Ahí hay. No sé cómo la niña Yolanda. De la barra. Ah, pues por eso. Ahí por los paños. Ya, ya, ya. El puesto grande. Allí hay. Yo ahí con camarones y salieron también. Ah, de verdad. Pero del pacho. Son ricos. Yo hola, acá no me cansé. Fritos. ¿Y quién le agarró? ¿Por qué no me...? No, ahí fueron a agarrar un muchacho de metalí y publicó un Facebook. Que vendía. ¿Y por qué no me avisó? Usted me hubiera agarrado... Ay, amiga. Y me lo hubiera congelado y me lo hubiera traído hoy. No sabía cómo ustedes mueren ahí en Carasucia. A mí me gustan los camarones, aunque estén así. Esos pachitos son bien ricos. ¿Tienen más favoritos? Sí. ¿Tienen más favoritos? ¿Tienen más favoritos?